Muchas gracias a todos y ahora sí, continuamos. Amor, amor, ¿por dónde andarás? Llévate a mi corazón. Por un caminito yo me iré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo me iré, a ver si me encuentro con mi amor. Dime dónde andarás y por tu amor voy a morir. Dime dónde andarás y por tu amor voy a morir. Por un caminito yo me iré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo me iré, a ver si me encuentro con mi amor. Música Dime dónde andarás. Música Dime dónde andarás y por tu amor voy a morir. Por un caminito yo me iré, a ver si me encuentro con mi amor. Por un caminito yo me iré, a ver si me encuentro con mi amor. Música